En sesión ordinaria, el CEPAC presentó el mecanismo que se aplicará para el retiro de propaganda política correspondiente al proceso electoral 2024, esto conforme a lo dispuesto a la ley electoral vigente en el Estado. Esta ley, en su artículo 333, señala que la propaganda electoral, una vez terminadas las campañas que realizan los partidos políticos y personas candidatas independientes, deberá ser retirada por los mismos dentro de los 30 días siguientes a la conclusión de la jornada electoral, por lo que la fecha límite es este próximo 2 de julio. La consejera presidenta del organismo, Paloma Blanco, hizo un llamado a los partidos políticos para cumplir con el retiro de la propaganda electoral dentro de los plazos establecidos y dar puntual cumplimiento a esta responsabilidad. Es importante mencionar que en caso de que no se cumpliera con el retiro de la propaganda, el CEPAC establecerá el procedimiento respectivo para el retiro de la misma, con cargo a las prerrogativas de cada partido político.